Hola chicas, hola chicos, bienvenido y bienvenida de nuevo al canal Si, estoy un poquito seria Si, porque llevo 3 horas grabando no se cuanto tiempo y he grabado este maravilloso maquillaje si con mi joya del maquillaje low cost y lo he borrado todo si tengo un cabreo que no es más claro pero da igual hay que ser positiva lo repetiré si os gusta tanto bueno, el caso es que le debo yo muy ligera al botón sacando fuera el mal rollo vengo para contaros cuáles han sido mis productos de tratamiento favoritos a lo largo del 2016 y como no quiero que esto sea excesivamente largo comenzamos Vais a ver que respecto al vídeo de mi rutina de día y mi rutina de noche hay pocos cambios pero hay un par de par de ellas que si quería puntualizar quería comentar para desmaquillar sabéis vosotros que yo soy fiel desde hace tiempo al gel desmaquillante de Mabala específico para productos waterproof sabéis que utilizo siempre máscara waterproof para que me mantenga el rizo de las pestañas porque si no la otra no me mantiene el rizo y si queréis un día os hago una demostración para que lo veáis entonces yo necesito utilizar productos waterproof o sea desmaquillante waterproof los bifásicos no me van mal hay algunos que me han ido muy bien pero si es cierto que con todos me ocurre lo mismo cuando se está acabando el producto cuando queda poco producto en el bote empiezan a picarme el ojo me ha pasado absolutamente con todo entonces yo ya hace tiempo que decidí no utilizar ese tipo de producto utilizo el desmaquillante en gel de Mabala que lo retiro con agua micelar hasta ahora de las que más me gustan de las que he usado de las que más me gustan de la Roche Posay que como veis no me va a quedar más rebello que pedirle a los Reyes o a Papá Noel otro botecito porque esto me queda justo para dos días entonces con este tándem elimino absolutamente todo 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 de mis pestañas además respecto a los limpiadores bifásicos hay veces que me dejan recto en las pestañas y con este no se me queda recto de nada así que sigo absolutamente fiel super favorito para desmaquillarme por supuesto para limpiar la piel ya conocéis y ya sabéis que utilizo el gel de pulpa de tamarindo en micro perlas de Clarins me gusta muchísimo este limpiador facial y ahora he incorporado a la rutina esta cosa tan cuqui que es un limpiador facial eléctrico a que parece que sonríe mira sonríe la oscuridad como mola mola caracola mi madre decía que cuando uno no tiene nada que hacer se compra una cabra y la vuelve a vender o una cosa parecida bueno sigamos este gel limpiador con silver crest que lo compré en Lidl super baratito 20 euros no es el foreo que vale 100 y pico y a mi me va muy bien había dos estaba el de piel estaba el de piel mixta grasa y el de piel sensible cuando yo llegué a los tres Lidl ya no quedaban nada más que los de piel sensible entonces me compré el de piel sensible no creo yo que que haya mucha diferencia el caso es que me limpia profundamente la piel sin irritármela sin sin producirme rojeces sin nada con lo cual prácticamente a diario me limpio la piel con estas dos cositas y han sido favoritos a lo largo de todo el año este y este desde que lo tengo o sea ahora 3, 4, 5 meses después de limpiar la piel para calmarla para tonificarla un tónico y desde que descubrí este de rock para piel sensible es mi tónico mi tónico mi tónico porque me va estupendamente y de precio está genial con lo cual es que no lo pienso cambiar sí que hay otros que me han gustado mucho a lo largo de todos estos años que he probado pues sí que me lo voy a comprar pues no ¿por qué? pues porque este me cumple me hace lo mismo y me cuida la piel me noto la piel flexible cuando me lo aplico noto como me calma la piel noto la piel agradecida esa es la palabra sí porque se queda estupendamente entonces me gusta esta loción tónica cuidado pues poca variación el serum de té blanco y aloe vera de Forever de la línea Sonia es el que utilizo de día y el Midnight Recovery de Kills es el que utilizo de noche este serum es favorito mío desde agosto de 2015 que lo compré y va a ser muy difícil desbancarlo muy muy difícil y este de Kills ya me parece que es el tercer bote que tengo he probado otras cosas he probado otros productos otro serum de día otro serum de noche pero no me gusta ninguno como me gustan estos crema hidratante crema hidratante la de la misma línea del serum de Forever de aloe vera magnífica me siento la piel absolutamente hidratada a lo largo de todo el día es una sensación además súper agradable tiene una textura muy fácil de aplicar enseguida te la absorbe la piel enseguida notas la sensación de confort me maravilla estos productos estos dos productos que yo tengo de esta firma me gustan muchísimo os lo he dicho ya muchas veces no hay ninguna colaboración yo me lo he pagado con mi dinerito ¿vale? y me gusta un montón entonces han sido favoritos este todo el año porque ya lo tenía desde el año pasado y este desde que se ha incorporado en agosto a mi rutina de cuidado a lo largo de este año he utilizado con este es el tercer contorno de ojos que uso y os enseño este porque por ahora es el que más me está gustando veréis yo gasté el de Bobby Brown que además cuesta un dineral pero un dineral y me gusta pero no me gusta para estarme otra vez de 70 euros veréis no de Clarence es el que he comprado hace relativamente poco hará un mes y medio así que lo tengo que me está yendo muy bien pero que ya hablaré más adelante porque este tipo de productos no puedes dar una opinión en un mes hay que esperar un poquito más de tiempo el de Bobby Brown a mi no me ha ido mal me ha ido bien he notado la zona súper hidratada y a veces a lo mejor quizás demasiado hidratada pero bien pero no me lo voy a volver a comprar porque no me voy a gastar 70 pagos punto pilota y para terminar os tengo que hablar sí o sí de este tratamiento de labios de Mary Kay por un lado tenemos la mascarilla labial y por otro lado el bálsamo labial yo cuando probé la primera vez estos productos me quedé absolutamente flipada con ellos flipada me dejan los labios perfectos para 2 o 3 días si este tratamiento yo fuera constante que vosotros sabéis que para el tema de labios soy un poquito digamos despistadilla si yo fuera más constante tendría los labios vamos más bonitos que la Angelina Jolie lo que yo os diga pero como no lo soy lo hago pues no me acuerdo y eso que lo tengo allí donde están todos los potis de pues me escapa estos dos productos primero se aplica la mascarilla que se aplica a golpecitos y después de unos 5 minutos te limpias con agua tibia y después te pones el bálsamo y los labios se te quedan perfectos oye pero perfectos entonces se han convertido en unos absolutamente favoritos 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 de cuidado de la piel de los labios y ahora quería hacer una mención sobre los productos que utilizo para cuidar el pelo mirad yo me lavo el pelo con champú matificante son estos champú morado en color intenso si que os podría sacar el que tengo ahora pero el que tengo ahora no es el que más me gusta entonces os voy a dejar o por aquí o por aquí el bote y si no el nombre del que más me gusta que es uno de L'Oreal fue el que más me gustó como me dejaba el pelo una vez lavado no me notaba el pelo seco ni áspero sin embargo con el que estoy utilizando ahora no me termina de convencer que consta que es el segundo bote que he comprado pero no me termina de convencer al producto que para mí es súper favorito ya desde hace un tiempo para aplicarlo en el pelo húmedo después de lavarme el cabello y desde medio cerca de la raíz pero no tocando la raíz a punta es este serum antiedad BB7 de Panté que con dos aplicaciones nada más en la palma de la mano me lo voy extendiendo y aplicando y distribuyendo uniformemente por todo el cabello no me lo aplico en el cuero cabelludo porque tiene algo de silicona entonces en una ocasión una peluquera me recomendó que no me lo aplicara directamente en el cuero cabelludo y yo así lo hago ahora bien esto es magnífico esto es magnífico y si no le preguntáis a mi amiga Kika que desde que lo probó una vez estando yo con ella ya también la ha declarado su amor eterno se te queda el pelo maravilloso suave pero no se te ensucia rápidamente es decir no te engrasa el pelo le da una flexibilidad especial le da un brillo especial absolutamente indispensable para mi lo era cuando tenía el pelo corto ahora que tengo el pelo largo favorito no favoritísimo y una vez que me he peinado ya sea con tanta onda o ya sea con el pelo más lacio ¿qué hago? pues me aplico un poquito del el serum ligero de aceite de argandes Barkov de la línea de Gliss me he hecho dos pan y me lo voy extendiendo también por el pelo de forma que se queda muy elástico se queda con un brillo muy bonito y me encanta como se me queda el pelo con este producto al terminar tampoco hay que abusar de él para que no nos engrase el cabello y como veis mi línea de cuidado capilar es súper simple y súper básica no he hecho yo muchos potingos en el pelo hasta aquí el vídeo de hoy chicos chicas espero que os haya gustado espero que os haya entretenido y espero que os haya dado ideas para los reyes magos para papá Noel o para vuestra madre vuestro padre vuestro chico vuestra chica vuestro hijo vuestra hija la tía la abuela tengo un mosquito en la habitación quienquiera que sea cualesquiera que sea aquella persona a la que le vais a pedir algo y que esto haya servido muchos besitos a todo el mundo para ya me van súper limpio y escamondado sed felices y os espero enseguida en el siguiente vídeo au revoir